Hola a todos, aquí NiteComedy y vamos a continuar con Super Summon Plus Round Emisario Subespacial y nos toca ir a la Saren Ruinas, vamos para allá. Vale, nos va a tocar con Lucas y el letrero de Pokémon y nos está cayendo algo encima. Uy esa piedra de ahí atrás que he visto le llega a caer a uno de nuestro vicio, ya directamente a fin del juego. Vale, este es el monstruo con el que hemos luchado con Ike, Mark y Meta Knight, que le derrotamos y se apoyó en el suelo y como está hecho una mierda pues se hundió el estúpido y como por lo que se ve vamos a hacer un nuevo ataque que le vemos nosotros contra él. Ay dios mío, esperen un momentito que voy a ver una cosa. Vale, pues nada, vamos a continuar a saco Paco eh, no hay que dejarle que va a ganar. Ole, si es que esto es que no hay que dejarle. No, Charizard, con lo que molaba que te dieras cabezas contra la piedra. Lucas es tu turno, ya que eres un medica y no te has lucido mucho, es hora de hacerlo. Que lo es que te ha causado. Vamos, vamos a saltar. Y que joder. Bueno. No ha estado mal. Vamos, pero dale bien. No tenía que quedar ahí en la moca. No, salta. Vale, no sabía Que me podía dar Si acaban rotando Ah, papeles O sea, pero Salta, salta, salta Te dueño a Lucas Ah, vale, que no lo has cogido Bien, lo hemos destruido Ups Y otra vez, ups Ay, Dios mío, Lucas Este es el fin Hay tantas cosas que no te he dicho Se acaba los Lucas Y ahora le engancha ahí al Al entrenador Pokémon En plan, yo te salvaré Bueno, eso en realidad Vamos a morir juntos Porque aquí el que les hago es Meta Knight Y acabamos de verlo de mala manera Como se traga La bolita esa Aguario O sea que nos podemos ir despidiendo de él Nuestro vicio Fase superada Bueno, solo era matar a este O sea que hay mucho no había que hacer A ver, que no voy a guardar Eh, zona silvestre otra vez Bueno, fui En el vídeo lo llamaré Zona silvestre 2 O segunda zona silvestre Porque como ya le puse a un vídeo Zona silvestre Para que no se repita O no os confundáis Están entrando remordimientos A buenas horas Y de esa porquería Link, venga Que tú también tienes flechas A ver, Pete Link Uf, se me ha emborrano esto Mario y... Quiere, venga Que creo que nos le pedimos también aquí La otra vez Ah bueno, pero ahora estamos en la zona silvestre Pero no con, no, con el canario esto No, no con el canario esto Esa es como el canario No Mira, parece un toro Uy, uu Uy Bien, bien, bien A ver Para abajo A ver, los que son No, al final me he enganchado Oye Ahí está Que voy a que se esconda Vale, ya se ha escondido No me puedes detener No Ay, Dios mío Que se nos cae Al Pobre Dios Ole Se tose de ahí Vale Me hemos escondido Mmm Pokémon Tal vez Supongo Vale Ale, 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 ale Oh, que manejo Espetizador Espetizador Lo que no te amanece Vale Espetitos Y te mandan a A tomar bien ti Vale Acabo de malgastar un petronar Ese Link No 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 Pero hazlo Que estaba esperando Que lo hicieras Eso no No Ya sabes Ya desapareció solo Porque creo que No le da A ver Vamos a levantar este Para poder ir hacia abajo Esta puertecita Oh, que grande Pokémon Y Maxi Tomate Tomate Ahora nos subimos a Si no recuerdo mal A este Que es el que más subía Activa Te mato ¿Eh? Uy Pero ¿A dónde va Esa marioneta Que se ha ido Un poco A ver Yo voy a hacer No sabéis Lo bien Que me vienes Bueno Ya no mucho Porque ya no Terminado Y así Infinita Veces No, no, no Es el Se ha volado Ese niño Compañuel No te transformes Ah Joder Quería hacerle un Clavarle así A la espada Hacia abajo No me ha salido Ay A Mario Ya no le haces nada Muerto Como yo Como Dios Perfecto Dispara para allá ¿Eh? No Me ha quitado 30 Aladio Ay 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 OLE ¿A dónde va? Anda Joder Me voy a durar una mierda Contra el viento Y Todos ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? No 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 ¡Ey! ¡Ey! No... Ah, pues yo creo que... Bueno... Entonces, ¿cómo era la gorla? Ahora... ¡Ay! ¡Ay! No... ¡Ah, vale! Por estar haciendo burlas y tonterías... Me he matado... ¡Continuar! ¡Qué felicidad! ¡Ay, Dios mío! Creo que no es mucho lo que he hecho... Esto no... No lo voy a ignorar... Aquí está... ¡Joder! No sé, creo que no lo tengo... ¡No! ¡Por que no me salgo de esto! ¡No! 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 pichete de las bolas no pero que vamos a ver ya me descargo por pues da la gana ah bueno, vale ha sido el mismo del campo ay tu ibas a salir ya o ibas a esperar a las próximas navas uy, joder me han estado tocando el picho pero no así cosa es que yo me voy a poner hacia el otro lado a ver mejor que no que no debería haber un poco joder no, que chiste ah hay si me pones sobre las escaleras que lleven joder, para que poco me queda algo mismo no un pikmin un mora y no bueno no creo ahora que nos maten también al pobre kill no se como lo hagan o sea caso pero como venga otro por aquí me mata ¿lo ves? uy esos reflejos esquivad, esquivad uy 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 uff como lo he dejado recoged al menos el cuerpo de vuestro compañero me parece que lo tuyo mario es pisar no es puñetazos adiós mi jefe no 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 ¿Me he subido al caparazón o qué? Estaba yo todo preparado con el cañón y me... Ah, mira, sí, 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 de ahí. Y me... me le va así, ¿no? ¿Qué sí? Vale, otro... ¿Qué pasa? ¿Sólo me sale un Pokémon? Es que lo salió muy mala, pero... No sé. Un poco de gallo. Yuuu... ¡Psss! ¡Hala! ¡Qué papetes! Eh... Ah, no, aquí no me voy a dar nada. Aquí va. Aquí me voy a dar nada. No, joder. ¿Cómo sabéis? No, joder. No, no, no. No, tirad, y con tirad. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Mira! ¡Uy! Que la corriente va al revés. ¡Pacahuete! ¡Pacahuetazo! ¡Pacahuete! A ver, si me gusta. ¡No! Se los que no es el bicho Hola, aún no se les me aparece esto Nú, que estamos listos ¡No! ¡Campo! ¡Sekret! Piu 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 Vamos a ver si me toca así Vale pues si me toca Es lo que yo Uy Si es que simplemente hasta la cima Si es que hasta la cima esta hombre Wow 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 Chimaco Jole Desviación de cañones No Mira que Deja un niño Oh, vuelve por donde ha venido Compa, compa Compa, compa Compa, 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 compa Hala Vamos Que me quedo aqui abajo Aquí me suena que tragarnos Nos tenemos que tragar, si Los pinchos ¿Donde estoy? Que me dejo esa puerta, tío Ah vale, me queda mi mancha Y me da a mi Que aquí había una Sobretudo por lo fácil Que los he saltado Ah Uhhh 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 Esto parece No se que a jugadores Se le esta diciendo así De esquivar Piu Ah vale, que esta ahi Si me tiran los martillos Me da Con un escudo puesto A ver, que acá aparecen Bueno, ya los han fallado Si me tiran los martillos Paseando por la selva Por la ribera Por la ribera O por lo que sea Estáis escapando Y no os fijáis En vuestro alrededor Y esta te la tragas Eh A por el Uy Se parece un puño Mira como se ríe ¿Qué dientes tienes, tiene Fox? Estoy rabioso Eh, 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 ¿qué te pasa? Ay, Bowser, Bowser Me parece que se te ha acabado la pista Falco Vamos Falco siempre solucionándonos la vida Joder, sí que es una mierda La máquina para que 5 disparos Te he hecho un flote Se va a ir todo mal Tú despierta, mira esto Eh, que pa... Hostias A ver Le di como medio buenas hostias Pero vamos a pedir a Falco ya que es nuevo Vamos Falco Ah, no ¿Por qué siempre me va a hacer lo contrario de lo que quiera? Es que este, mira, este cabrón Si el vídeo conquistara esto Eh, normalmente sería, vamos El mejor personaje Porque Lento no es Si quitara esto ya Ay, no No Uff Venga Siguiente detector Joder Con Boss Que se me ha puesto así la Pila No se me puede enganchar A ver Ah, me he enganchado Que bueno Joder Y que me lo he tirado más, ¿eh? ¡Olé! ¡Uy, ya! ¡Yuuu! ¡Boo! ¡Hala! Wachichang Eh, tú Tú también vienes No te entiendo Yo tampoco lo entendía Que vengas Así es siempre Pues nada, otra vez a Falco Venga Y ahora le digo Ya se me ha acabado el tiempo Pero claro No voy a dejar estar a mitad Venga Venga, salta No Joder Vamos ya ¡Yuu! ¡Yuu! ¡Olé! ¡Olé! Pasándose esto del forro ¿A ti? Adiós Venga Tampoco sé si esto era muy largo Tampoco sé si esto era muy largo Y... Hubiera preferido cogerlo Pero... Bah Es que no sé Si, sería Alguna mierda Oye Oye Choo Oye Oye Ah Mide Falca Si me gusta Ah, mira No me movió el OCT De tu propio asentio Espera, ha sido un chico, pero algo no me saca mucho, pero... ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Ay! A ver, que aquí tenemos una sala... Bueno, un corazón, no nos hace mucho cari... Y ahí está Blaze, creo, que es la nueva Blaze, de Sonic. A pincharse... ¡Au! Pero a pincharse con algún propósito. Fíjate, ya no he hecho nada. No he hecho nada, no he hecho nada. ¡Bien! ¡Bien! No hay nada más. Uhhh, me estoy pasando esto, vamos, rapidísimo. ¡Ay no! Mierda, quería probar el reflector este. El escudito que tiene. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hala! ¡No! ¡Hoy! ¡No! 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 ¡Uff! un bate que ha gustado yo con un bate ah bueno, si bueno, te invito a adelantarlo ay, que bate ay, que raro ah mira, vamos a no, a lo ves oh, quería probarlo vale, quería matarle también Diddy Kong Donkey Kong, está ahí tenemos que salvarlo si, a la hostia con la que corre la nave si pensabais que corriendo vosotros ibas a alcanzarla con eso, sí pero a pata no creo una incorporación Falco pues nada, ese me ha acabado hace mucho el tiempo aquí se despide el techcom si queréis más, visitad mi canal adiós